La mañana del día de hoy, a través de la señal de Televisa, se dio a conocer una noticia muy delicada sobre el intérprete Vicente Fernández. Don Chente sigue hospitalizado en Guadalajara, Jalisco, desde hace casi tres semanas. Según lo que se mencionó en el último reporte médico, su salud permanece delicada pero estable. Fue el reportero del matutino Hoy, Ernesto Buitrón, quien reportó que este día la familia Fernández recibió una noticia muy, muy fuerte. El personal del hospital los alertó de una situación completamente inesperada. Con esto podemos decir que definitivamente la realidad supera la ficción. Se mencionó que una persona cuya identidad permanece desconocida ingresó de manera no legal al hospital y estuvo a nada de entrar en la habitación donde se encuentra Vicente Fernández. Se piensa que esta persona en realidad era un paparazzi que quiso retratar al cantante y no una persona que intentaba hacerle algún mal. El reportero del matutino de las estrellas indicó que afortunadamente a esta persona la lograron agarrar a tiempo, pero que por esta razón se tomó la decisión de blindar las entradas al hospital. Como lo hemos podido ver a través de diferentes imágenes, todo el lugar ahora está acordonado. También hay doble seguridad para evitar que entre un paparazzi o un reportero nuevamente. Al momento de darse a conocer esta noticia, los conductores de diferentes medios de comunicación se indignaron de que paparazzis o reporteros hayan llegado tan lejos simplemente para obtener, ¿qué? ¿una exclusiva más? Muchas personas dirán, bueno, pero Vicente Fernández es una figura pública. Él tomó la decisión de que el público se acercara a su vida personal. Sí, estamos de acuerdo. Pero sean peras o sean manzanas, Vicente Fernández es una persona a la cual se le deben de respetar sus derechos y su privacidad. Esto además de ser sumamente peligroso para la salud de Vicente Fernández, hay que ser un poquito más respetuosos y empáticos con el cantante y con su familia. Algunos miembros de la familia de Vicente Fernández ni siquiera han podido entrar a verlo. ¿Qué derecho tiene una tercera persona? Que no tiene nada que ver ahí. El pasado lunes, el reporte médico de Vicente Fernández declaró que su recuperación ha sido muy lenta y que tristemente al cantante de nuevo lo tuvieron que intubar. Con sus propias palabras, uno de los doctores mencionó, fluctúa entre dormido y despierto, entiende, sigue dependiente de un ventilador, aún con esfuerzo respiratorio espontáneo, pero requiere de soporte con un ventilador. A través de los reportes médicos que se han dado a conocer en las cuentas oficiales de Vicente Fernández, hemos podido darnos cuenta de cómo está el parteaguas en la salud del cantante. De igual manera, Vicente Fernández Jr., primogénito del cantante de música regional mexicana, ha sido el encargado de mantenernos al tanto sobre la evolución de la salud de su padre. A través de sus redes sociales, el primer hijo de Vicente Fernández dio a conocer que la recuperación de su papá va muy lenta, pero que ellos no pierden la esperanza. Uno de los temas que recientemente llamó muchísimo la atención fue que se dijo que Vicente Fernández había sido diagnosticado con la enfermedad de Guillain-Barré. Sin embargo, se descartó que esta sea la causa de la hospitalización que tiene el cantante desde hace unas semanas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.